Lo recordamos por ser la voz de Marlene. ¡No es simpática y sé de simpatía! ¡Soy un pez payaso! De Justo Bolsa. ¡Qué haces sentado a la mesa, perro! Y Austin Powers. ¿Cómo puedo congelarme en los 90 y volver? ¡Ay Dios, me quedé bizco! Germán participó con pequeños papeles en proyectos televisivos como la serie Los Simuladores. Entró a las 12.45, ya nomás faltan como 45 minutos. En la serie Vecinos lo hemos visto interpretar diversos personajes. ¿El señor Francisco Ríos? ¡Frankie Rivers! Habla el director de la escuela primaria, héroes de la nación. Queríamos saber si ya llegó la niña Patricia Alcántara. ¿O qué? ¿Van a revisar bolsa por bolsa? Ya revisé bolsa por bolsa y no la separaron. Y en la familia Peluche pudimos verlo interpretar a un doctor. ¡No hay energía! ¡No funcionan! ¿Cómo que no hay energía? ¡Lo estamos perdiendo! ¡Maldición! ¿A poco este es el cable de la máquina? Encuentra el video completo en nuestro canal de YouTube.